Las instalaciones sanitarias son prácticamente las arterias de una casa. Con mucho gusto te voy a enseñar las instalaciones sanitarias del medio baño en planta baja. Abriendo la puerta, inmediatamente me voy a topar con un lavabo. De este castillo a este otro castillo tenemos un muro. Del lado derecho me queda el WC, la taza como le quieras llamar, e inmediatamente enfrente de la puerta, el lavabo. CPBC para agua caliente y PVC para agua fría. El tubo de 2 pulgadas es la salida de las aguas grises y el PVC de 4 pulgadas es la salida de las aguas negras. Estas arterias corren por toda la casa e incluso dejamos preparaciones para el siguiente nivel. Pero acuérdate, no solamente van enterradas porque si tenemos que dejar las salidas previstas, las aguas negras tengan salida al drenaje público. Esa conexión la vamos a dejar para otro video. Ya va llegando el camarada del concreto y ya tenemos todo listo y preparado para recibirlo. Ya te la sabes, si este video llega a un like, a un dislike, a un comentario bueno o malo o cualquier tipo de interacción, te muestro el resultado. Mientras tanto nosotros nos preparamos para calzar la malla, nivelar y demás. Gracias. Gracias. Gracias.